Dímelo mi gente, ¿qué está pasando por aquí, Cusi? Y hoy tengo a un súper, súper invitado, que bueno, me complace presentarle a Leni Tavares, que es la que hay. ¿Qué está pasando, Cusi? Estás bienvenido hoy. Saludos a todos los que nos están viendo activos, activos. Todo, todo súper. Modo crack. Modo crack, así vivo yo mi vida también. Y me alegra, me alegra que tú también. Oye, yo, ok, ¿cómo puedo empezar esto? Hace dos años que te, o más, que te vengo escuchando, obviamente, de Dylan y Leni. Pero hace como dos años, no sé en qué mundo yo estaba, que me enteré que tú eras el de Leni, de Dylan y Leni. No sé si ya... Eso es parte, eso es parte, eso es parte de, eso ha sido uno de los retos más grandes en mi carrera. Yo creo que de ahí, de ahí sale lo de ser un crack. De ahí sale la mentalidad, el modo crack. Viene de, precisamente, poderte convertir en la mejor versión de ti. Tanto así, que la gente hasta se le olvide o no le haga falta mirar ni tu pasado, porque están bien envolten en lo que está pasando en tu presente y en lo que estás ofreciendo, ¿sí me entiendes? Y están... Ajá, dime, dime. No, que están pendientes a lo que vienes a brindar, ¿sí me entiendes? Y pudimos crear, pudimos crear un personaje distinto, con la base que ya tenía, que fue una experiencia increíble día a mi Leni, pero... Denis Tavares ahora es una marca distinta, evolucionada, en modo crack, prendido, todo el tiempo. Y yo creo que lo que mencionan lo han logrado, el poder separarte, ¿no? De lo que era un dúo, que no muchos artistas logran poder hacer esto. Y te quería preguntar, en ese momento ya cuando te separas de Dylan, y vas a tu carrera de solista, ¿qué pasó en ese intermedio? ¿Qué estuviste haciendo? Estuve primero, me agarré un receso de dos años. Uno, para darle espacio. Yo no quería utilizar la carrera de Dylan y Leni para seguir manteniendo la gasolina de los niños que venían. Obviamente seguían llamando para el hooky de Dylan y Leni, por lo que estaba sucediendo, pero lo eliminamos. Y me agarré un receso a pensar, hice una introspección de qué era lo que quería hacer, si realmente quería seguir en la música, porque es una tarea que te consume mucho. Es lindo verlo desde afuera, pero cuando estás aquí consumes mucho tiempo, mucho sacrificio, mucho de tu familia. Consumes mucha privacidad, se te va la privacidad por completo. Una foto, al principio está bien, después agarrarlo como estilo de vida, es complicado. Lo que hice fue prepararme emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Preparé mi música, me fui con mi productor de cabecera a Los Ángeles, California, a buscar otra vuelta, a buscar qué hacer diferente, a buscar cómo evolucionar, a buscar qué le podía dar a mis fanáticos que realmente me hiciera relevante en un género tan difícil. Y digo difícil porque hay mucha gente buena, hay mucha gente, muchos artistas haciendo las cosas bien. Y eso que tú mencionas es algo súper importante, el poder prepararte mentalmente a lo que viene, porque muchos a lo mejor pueden tener el talento, pero no están preparados para esa presión que requiere esta industria, y eso me parece súper bien. Oye, ahora empezaste con un nuevo equipo de trabajo, ¿verdad? Por así decirlo. Estás con Dímelo Vi y con Cristomán. ¿Cómo te va eso ahí? No, yo vine básicamente a hacer mi negocio con Warrior Music, teniendo a Cristomán como manejo y como disquera. Ya. Se suma, ahora Dímelo Vi, al equipo, obviamente a traer su experiencia, a traer su veteranía al equipo. Él vio algo en mí que él siente que puede maximizar, y yo siento que él es el dirigente perfecto para llevar a veces los sueños a otro nivel, a perfeccionarse uno mismo también, a yo salirme de mi zona de confort, y que me empujen a la versión más crack de mí mismo. Y Andy me lo había hecho con un gran amigo, Cristomán es otro súper amigo mío, que me ha llevado a que esto sea posible, a yo tener la oportunidad de que el mundo realmente se fije en lo que estamos haciendo. Y creo que eso es un buenismo perfecto ahora mismo, estamos bastante balanceados. Qué bien. Cristomán ha trabajado con artistas grandísimos, y obviamente Dímelo Vi también, yo creo que muchos lo conocimos por Ozuna. ¿Cómo ustedes, en la relación de trabajo de ustedes con Dímelo Vi y lo que es Lenny Tavares, se logran no compararse a lo que se hizo tal vez con Ozuna? Es que es un trabajo muy individual, a dónde quiere llegar cada artista y cuáles son los sueños de cada artista. Hay otras cosas dentro de la tarea del artista que se hacen de la misma manera, solamente que cada artista le pone su color, como escoger una gran canción. O sea, no importa cuánto Ozuna escriba, un ejemplo en el estudio, cuánto lo haga yo, nunca vamos a hacer la misma canción, si me entiendes. O sea, el trabajo del manejador es maximizar lo que nosotros podemos hacer en nuestro mundo, en nuestra burbuja. El trabajo de él es el mismo, maximizarnos a nosotros. Por eso es que no hay espacio de comparación, porque él nos ve como proyectos muy distintos. Obviamente ya él conoce lo que es la cúspide del género, ya él lo saboreó. Y creo que él viene a sumar toda su experiencia al equipo, y yo la tomo con mucho respeto, ¿me entiendes? Lo que ellos lograron. Bueno, es muy fácil no entrarle en la comparación. De hecho, se sigue en el equipo de trabajo, él sigue hablando con Ozuna, ¿me entiendes? Él sigue alentándonos, sigue dándole guía. Y eso nos va a beneficiar como equipo, más adelante, el tiempo por delante. Por eso es que tú estás empezando, ¿sí me entiendes? Todavía Vicente nos ha hecho y ha apretado el botón. Y en realidad hemos hecho un gran equipo, un gran, gran, gran equipo. Estoy lleno de seres humanos muy buenos alrededor de mí. Definitivamente, y ese buen trabajo se está viendo. Oye, en el pasado tuviste tal vez algunos desacuerdos con tu equipo de trabajo anterior, y no tuviste ese, pues, manejador, etcétera, ya sea por esto o por cualquier otra razón. Hay muchos artistas que dicen que no necesitan un manejador en su carrera. Tú, que pudiste vivir esto, ¿qué tú piensas sobre eso? Necesitas, necesitas. Es la parte difícil, por eso es que hay muchos artistas muy talentosos que no se les da, porque no se manejan bien. Y aunque el artista tenga la capacidad de manejar grandes decisiones, necesitas un equipo de trabajo, necesitas una persona que vea lo que tú no ves, que te maximice, que tú también confíes en esa persona para poder sentarte a hacerlo, porque en verdad tú eres bueno. Desarrollar tu arte toma mucho tiempo, toma mucha pasión, toma mucha energía. Y si tú no puedes deliberar en tu manejador que maximice todo ese trabajo y todo ese empeño que tú le estás haciendo a tu carrera, pues, se dejan de abrir muchas puertas, ¿me entiendes? No se maximice el trabajo. Tuve desacuerdos en mis manejos anteriores, pero he tenido que, de verdad que lo reitero 100%, que el manejo es muy importante. Es el 50% de lo que le pasa a un artista en su carrera, al nivel que llega. No es que no pueda sobrevivir, pero es difícil, es difícil. La realidad es que tampoco hay muchos manejadores que sepan lo que están haciendo, esa es la realidad. Muchos creen saberlo, pero no hay tantos. Por eso es que cuando un manejador como Diva Lovis te agarra como artista para manejarte, es como si te hubieses ganado una posición en la NBA y te hubiesen drastiado en la NBA y entre un montón de gente, porque es que no hay tantos que estén en ese nivel. Si no entiendes, es mentira. Definitivo, es algo bien grande y súper cool. Oye, hablemos de crack. Estamos en la cuarta etapa. ¿Por qué tú decides partir este álbum en cuatro etapas? Yo creo que había mucho trabajo envuelto en cada una de las canciones, en cada una de las producciones y yo sentía que lanzar todos los temas en un solo día, la gente no iba. O sea, es imposible que tú vayas a un restaurante de sushi y pruebes 12 rollos distintos y te gusten todos. ¿Sí me entiendes lo que te digo? No te das el espacio de probar cada uno y darle la importancia que cada uno se merece. ¿Sí me entiendes? Darle ese espacio. Claro. Entonces, yo nunca he sido fanático de soltar un disco un mismo día. Creo que la gente escoge los tres sabores que más sobresalgan, pero no necesariamente sean los mejores, sino que son los más que sobresalen, por alguna razón. Y se pierde mucho trabajo. Y quise tratar de hacerlo por seasons, ya que el público siento que consume demasiada música muy rápido y desecho también muy rápido. No sé, me atreví a hacerlo así. No funcionó, me gusta. Creo que va a ser mi manera de lanzar todos mis discos. Y vamos a ver hasta dónde llegamos con eso. Yo pienso que la idea está súper cool porque casi te da el tiempo como de darle el cariño que merece a cada tema. El público se lo va disfrutando poquito a poco. ¿Me entiendes? Como un aperitivo, que ya ahora la cena, ahora el postrecito. Y ahora, vete, llévate el resto para tu casa, el to go. Exacto, el to go. Oye, en este disco has lanzado temas con J. Kiel en la pared, La Mujer Traiciona, Junta B.L., Enfermo de Riqueza con Ovi, y Natanael Cano, y La Neta. La Neta es de mis favoritos y es un tema tuyo solo. ¿Cuán retante es en este momento, como está la industria, que todo es colaboraciones aquí y allá, ¿cuán retante es lanzar un tema tú solo y que tenga el éxito que tuvo La Neta? ¿O que está teniendo? Es difícil entretener a la gente tres minutos corridos, no te creas, tú solo, escribiéndolo tú y buscando que la gente vaya cayendo en diferentes emociones a lo largo de la canción. Hacer los números también, tú como solista, ahí es donde tú te pruebas también mucho. Esos son los códigos normales, sí me entiendo. Pero realmente a mí no me... No te da miedo, no te da ese miedo. Ni siquiera estoy tan pendiente a los números, estoy pendiente de hacer lo que me gusta. El que conecte, conectó. El que no conectó, no conectó. Yo, ¿me entiendes? Moving forward. Yo todo el tiempo estoy... Ya lo hicimos, ya lo sacamos. Conectó, bien. No conectó, también. Bien, me encantó lo que hicimos. Voy en equipo. Vale, vamos para lo próximo. O sea, yo tengo una actitud muy... Muy para el frente, muy para adelante. Lo que va a conectar va a conectar y lo que no va a conectar no va a conectar solo. Si lo saco solo, si es un featuring, no me presiono. ¿Sí me entiendes? No me meto esa presión. Ya. Oye, ahora en esta cuarta etapa, ¿sabes? Lo tengo todo, que lo escuché. Está durísimo y dije, diablo, esto es palo. Y de momento, cliqueo en Cush y yo, ¡Ia con Raúl! Anda, palo. O sea, eso está... Bien duro. Y tú, no has lanzado temas solos con Raúl, ¿verdad? Porque siempre has sido como con más... Con otros artistas. Este es el primero. Exacto. ¿Cómo fue esa vibra de lanzar ahora tus temas solos con Raúl? Nosotros estamos ambos en otra etapa de nuestra carrera, de cuando nos conocimos y colaboramos por primera vez. O sea, nos miramos hoy las carreras de cada uno y definitivamente él es otro crack, ¿me entiendes? Dentro de la industria. Es una persona que se ha convertido en la mejor versión, que sigue practicando, que sigue evolucionando, que se ve su crecimiento, que se ve que cada vez estamos pasando cosas más chéveres en su carrera, que se está atreviendo. Y por eso el push también es dentro de un ritmo que no es común, es un happy trap muy americano. Es un tema que la gente esperaría hoy no es estar bailando de principio a fin. Creo que nosotros llevamos esa onda del baile en la sangre y somos los que proponemos también esa onda del baile en el género. La gente nos está mirando a ver qué baila mejor, qué hace este, qué hace el otro, qué lleva. ¿Me entiendes? Y me imagino que esto del baile lo incorporaste como para, pues, de alguna manera, tú me imagino pensando al principio, ok, ¿qué puedo proponer yo diferente al género? Este, y bueno, hiciste esto del baile, que de hecho baila súper cabrón, y en esa onda está Rao, Tanío, etc. ¿Tú tuviste miedo en algún momento como que la gente dijera ah, diablo, qué charro, baila, o qué sé yo? Sí, claro. No, 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 incluso yo siempre lo vi como que había una línea bien delgada entre lo que un artista urbano o reggaetonero. Es más, si el nombre no hubiese cambiado, es que siempre se bailaba, porque se bailaba hip hop, a Bicosí bailaba y se veía increíble, ¿me entiendes? Y hacía coreografías en tarima, Bicosí rompía, y en lo que hacía era hip hop, en lo que hacía era rap. Este, y le quedaba brutal, desde que yo conocí lo urbano realmente, se estaba bailando, yo lo conocí por Bicos. Este, pero ya cuando cambió a reggaeton, yo nunca visualicé que un reggaetonero podía bailar, porque en tarima, no sé, quizás los prejuicios que siempre habían, o lo que suavizaba, o el look que quería dar un reggaetonero hace 10 años atrás, cómo se quería proyectar, hoy por hoy todo eso cambió, evolucionó. El R&B también empezó a ser más parte del reggaeton. Empezamos a estar más abiertos. So, sí, tuve el miedo, o sea, bailaba, pero tenía el... El miedo de la sensación. Claro, claro, 100%. Siempre se velaba qué tipo de movimiento hacíamos, cómo bailábamos, cómo podíamos mantenerlo sólido, que se viera inspiracional también, que la gente viera, ok, esto pega aquí, esto no es que están tratando de bailar a lo loco. Y por eso me gusta lo que está pasando ahora mismo con el baile. Creo que ahora mismo Raúl y Lenita Bares son, y niños, somos los responsables de llevar la cultura del baile dentro del edad urbano a otro nivel y que la gente lo ponga como que... Nosotros inspirar a chamaquitos nuevos que quieran hacer las dos cosas y que se salgan del comfort zone de, ah, ¿qué quieres cantar? Yo no quiero ensayar porque es que, diablo, ensayar todos los días, tres horas. Yo prefiero quedarme jugando PlayStation y fumando, perdiendo el tiempo, ¿sí me entiende? Porque me quiero quedar solamente cantando. Creo que nosotros vamos a sacar a la gente de otro... ¿Me entiende? Vamos a crear otro tipo de artistas. Raúl, Lenita Bares, Nío García son responsables de crear otro tipo de artistas dentro del edad urbano, ¿me entiende? Y es parte de... Porque a la hora de la verdad, cuando tú, a lo mejor, que no bailen o que no sean un entertainer, está chévere cuando están escuchando. Pero cuando van a un show en vivo, lo que les gusta es que ver al artista moviéndose, ¿me entiende? Es como que hyping el público y el que incorpore el baile, eso ayuda un montón. De hecho, hablando de prejuicios, te quiero contar una anécdota, a ver qué tú piensas sobre eso. Estaba ayer hoy en Twitter y estaba viendo comentarios de la gente y estaban diciendo que Maluma y Lunay no le meten y que están pegados porque son lindos. Para mí tú estás en esa onda de que eres un lindín. ¿A ti alguna vez como que te han... Ese prejuicio de que ah, mira, él no le mete pero está pegado porque es lindo? CH. CH. Yo creo que yo tuve más problemas con que la gente me viera como parte del género del reggaetón. Porque a mí no más... Yo nunca me he proyectado caco, ¿me entiende? Yo nunca me he proyectado con gorras yanqui, siempre... Siempre me he proyectado un poco más facho, ¿me entiende? Un poco más alien. Y... De la manera en cómo se pegó Dylan y Lenny fue... A pesar de que nosotros hicimos un disco de reggaetón, lo que se promocionó fueron temas románticos, fueron merengues. Después Pégate Más fue otro merengue electrónico y empezamos a experimentar y lo que se nos promocionaba de nosotros a ver ese tipo de música. Nosotros nunca tuvimos la oportunidad de presentarnos como reggaetoneros, como los próximos Wisin y Yandermes. Claro. ¿Me entiende? Por el tipo de música que las disqueras escogieron en ese momento para promocionar, nosotros parecíamos más la competencia de Rocky Ikenway. ¿Me sigue? Y salir de eso a que me vieran como solista como que no, no, parate, este chomaquito, este chomaquito no es este chomaquito la tiene, este chomaquito, mira los versos del pana, mira los intros del pana, mira cuando le meto un reggaetón, mira de lo que está hablando, este chomaquito sabe de lo que está hablando. O sea, para que me dieran ese visto bueno, yo tuve que irme independiente y sacar la música que a mí me diera la gana y hacer trap, que era lo que quería hacer en ese momento y hacer reggaetón underground y hablar de ese momento de ya no quiere amor, quiere marihuana, ¿me entiendes? De lo que realmente se estaba viviendo, ¿me entiendes? Porque al final del día yo cantaba más, más, dame más, move your body, pégate más, pero estábamos viviendo una vida bien y la otra también y no se estaba cantando y hablando de nada de eso. O sea, yo empecé a conectar desde cero ahí y por eso el prejuicio, el prejuicio viene de que cuando yo hice Dylan y Lenny ya los artistas estaban, ya Farruko estaba en su carrera, en su apogeo, o sea, yo empiezo de cero de nuevo y ellos verme crecer tratando de ganarme ese respeto, esa entrada dentro de género, ¿me entiendes? Como reggaetonero, como cantante urbano, como próximo elite, como, ¿me entiendes? Como que, voy por ahí, tengo mis añitos de carrera, pero voy por ahí, me voy a convertir en la mejor versión de mí mismo. El crearle ese, esa hambre de que ellos supieran que uno va por ahí, tuvo mucho prejuicio entre ellos, por eso. Sí, sí, pero para mí, o sea, tu música está bien dura, siempre que hay un remix te destaca bastante, o sea, mira todas remis, mira pa' mí, que son temas que, o sea, yo pienso en pa' mí y me acuerdo de tu coro, es lo primero, lo primero que me acuerdo del tema, este, y obviamente estás buenísimo, o sea, hay que decirlo, esas fotitos con los apos, o sea, yo cuando le veo, yo cuando te veo, se me para el corazón. oye, algo que te arrepientas de tu carrera, de estos 11, 12 años que llevas en tu carrera. guau, que me arrepiento, lo que pasa es que hoy por hoy no lo veo, no lo veo como que hubiese sido diferente, pero hubo cosas que hice dentro de la música, por ejemplo, que no quise hacer, colaboraciones que fueron favores, por ejemplo, o cosas que tuve que hacer en ese momento por dinero, por ejemplo, en ese momento necesitaba, el negocio me pareció bueno, no tenía un gran manejo detrás, en ese momento y tomé decisiones así que, en realidad me pasó una vez y me arrepiento lo suficiente como para no volver, o sea, yo le quité el precio a mis colaboraciones, mi colaboración ahora mismo no tiene precio, no tiene que ver nada con un número y me han llamado y me han dicho papi te tengo 65 mil dólares ahora mismo cash para que hagas esta colaboración y yo lo siento en el alma, no sé ni quién es la persona, no sé qué hace, no sé si en verdad esto es lo que él ama, no sé si voy a conectar con él, guárdate los 65 mil dólares, méteselo a la canción, al video, a algo, a las promociones, 65 mil dólares, a mí eso me vendría de show, so, no, le hemos dicho que no, pero es algo bien inteligente de tu parte en el nivel de carrera que tú estás ahora mismo. Sí, definitivamente creo que es un momento donde ya tu arte y tu oportunidad se vuelve invaluable, si no entiendes, y ese precio, y o sea, no es que tú valgas o no valgas eso, no quiero ser como malagradecido por la oportunidad de generar plata cuando otros a veces ni la tienen, que es que hay un momento en donde esos 65 pueden significar un error en tu carrera y que te cueste mucho más de 65 mil dólares, no entiendo lo que te quiero decir, cuando estás construyendo algo que vale mucho más que eso, y a eso me refiero. Y lo mucho también que te ha jodido por estar donde tú estás, por el sueño, ¿me entiendes? Que eso también, el sentir de uno no vale ni millones, ¿me entiendes? Que tú estés feliz, ¿me entiendes? Pero nada, Lenny, ha sido un súper placer estar aquí contigo, nada, menciona tus redes sociales para que todos te puedan seguir, invita a todos a escuchar esta cuarta etapa de crack. Claro que sí, mi amor, Lenita Bares, para todas mis redes sociales, por ahí ya está el cuarto season en la carretera, pueden bajarlo por todas las plataformas a la página que usted, bájelo, critíquenlo, dígame qué le pareció de principio a fin, gracias a todos mis fanáticos por darme la oportunidad de darles esta pieza de colección de vida para ustedes, espero que la guarden con mucho cariño, que con mucho cariño las hice para todos ustedes y nada, contento con que ya creen que esté en la calle, por ahí vienen los Avengers 2, para allá, para septiembre, hay muchas cosas viviendo nuevas y nada, manténgase en sintonía, que esto está empezando, esto está empezando, eso es lo más triste, está empezando. Lo más triste, a mí me motiva, ya me diste los Avengers 2 y estoy como que, anda, está bueno eso, exijo para ese entonces una entrevista ya en persona, que eso yo... Viene una película por ahí, viene una película que se llama Floncalle, que está por ahí en la carretera como para noviembre, si Dios permite, otra cosa para mis fanáticos, otro modo de entretenimiento, creo que nos va a poner muy contentos lo que hicimos hoy. Lo que queda de Lenita Vares para este 2021 es rompedera hasta... Estamos arrancando, estamos arrancando. Que está bueno eso. Oye, y me pueden seguir a mí también como Pussy Oficial, estamos en Instagram, en Twitter, en TikTok, bueno, en todas partes. Lenny, mil gracias, un abrazo y sigue rompiendo como lo estás haciendo hasta ahora. Pussy, mami, gracias por la oportunidad. Gracias, Gracias, dale. Gracias, dale. Gracias.